Es de héroes sonreír Cuando el corazón llora Estamos con Marco Valdés Qué gustazo tenerte nuevamente aquí Como dice el dicho hermanito La verdad siempre es un gusto verte Y ver esta producción que es hermosa Y aparte toca un dicho que tiene toda la razón A veces es difícil salir a la calle a sonreír Y decir que todo está padrísimo Cuando a veces tenemos el corazón roto O la estamos pasando mal Pero siempre hay que darle la mejor cara a la vida Porque si no yo creo que la sonrisa Es la mejor forma de llegar con alguien No todo el tiempo Dicen que la sonrisa es la mejor terapia de la vida Y aparte llegar con alguien Si todo el tiempo a todo el mundo nos pasan cosas malas Pero si tú llegas y tomas la actitud Y todo tu día lo tomas con una sonrisa Y estando feliz Pues yo creo que vivir muy bien en todo el día Y a lo mejor puede suceder algo muchísimo más padre Que si hubiera estado de malas no va a funcionar No va a pasar porque estás de malas Y todo el tiempo esas vibras hacen que se aleje la gente un poco Hermanito cuéntame de qué va tu personaje en esta historia Pues mira aquí es un chico que quiere boxear Su papá no lo deja Al final cede De repente y es todo un transgusto Porque quiero que lo vean No les voy a contar toda la historia total Pero es de un boxeador que lucha totalmente por sus sueños Que lo que quiere hacer es tener su carrera Aparte de que tiene una carrera Tiene una carrera de este enorme ¿Cómo se puede decir? Alterna ¿No? Y también se pone a boxear todo el tiempo Y le encanta Y es su pasión Ya lo que quiere hacer es ir a las olimpiadas Y pues le llega mucho Y le da con todo para tratar de llegar a ello Eso cara Y también una cosa importante que se toca en este capítulo Son las apuestas ilegales y los fraudes Hay que tener muchísimo cuidado con eso Sí, sí, sí Y lo que me gusta mucho del personaje Es que hasta cierto punto es un personaje demasiado recto Que todo el tiempo sabe Tiene muy claro todo su objetivo Y es un deportista nato Que totalmente lo que él quiere hacer Pues tiene el objetivo claro Y lo único que hace es Tratar de hacer todo lo posible para llegar a su objetivo Hermanito, muchísimas gracias Y no nos vamos a perder este dicho Porque te vamos acá a ver Dando unos buenos trancazos O que me den también unos buenos trancazos Porque ahorita me tocó uno que sí Nada más veía como volaban golpes Y yo decía ¡Ay Dios! Cañón, ¿no? No, son poderosos, la verdad Mientras él me soltaba siete Yo le soltaba uno con trabajo Y dije ¡No, mejor me cubro! Pues eso lo vamos a ver en el capítulo Con todo Gracias hermano Un gusto con estar contigo hermano Pues bueno, ya lo saben No se pierdan este y todos los dichos Por las estrellas